¿Qué haces aquí? Me estaba dañando. Te hagas la chistosita, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡Qué cínica eres! Te vi como lo mirabas. A ver, no, 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 tranquila. Entre Leo y yo no ha pasado nada, ni va a pasar nada, así que puedes estar tranquila. Te voy a advertir una cosa. Te quiero lejos de estas tierras y lejos de esta casa. ¿Qué te pasa? ¡Que te quede bien claro! ¡Que te quede la cara de aquí! ¡Ah! ¡Date! ¡Date! ¡Que te quede bien claro que te quiero poder! ¿Ok? ¿Eh? ¡No quiero la cara de aquí, ¿ok? ¡A ver! ¡Jotín! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Es que estoy defendiendo lo que es mío! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Estás loca! ¡Me quedé con... ¿Qué? Tranquilas. ¿Estás bien? ¡No! ¡Pues por supuesto que está bien! Si ya se dio el gusto, ¿verdad? ¿Por qué te acostaste con ella? ¡Ya! A ver, Jasmine, vete para tu casa. ¡Equivoque! Ya vete para tu casa. Esa no es la manera de demostrar lo que me quieres. ¡Vete! ¡Ya me apierto! ¿Por qué no le aclaraste que no ha pasado nada entre nosotros? ¡Ni va a pasar! Porque yo no le doy explicaciones a nadie. Pero no ha pasado nada. Ya lo sé. Creo que ese es problema tuyo y mío. Ay, sí, qué conveniente, ¿no? Pobre Chávez, imagínate llegar a casa de su novio y ver a otra mujer justo saliéndose de bañar. Ella no es mi novia. Ay, sí. Pues no parece, ¿eh? Justo indica todo lo contrario. Es como creerlo, mírame. Desde que puse un pie en Chiapas me ha pasado de todo y todo ha tenido que ver contigo y no ha sido nada agradable. Primero casi choco, luego casi me maté un jaguar. Caigo en una trampa que tú pusiste y termino revolcado por tu novia. Ya te dije que no es mi novia. Claro, es que tú... Tú eres el típico Casanova, ¿no? Claro. Pero ese que cree que puede conquistar a todas las mujeres solo porque está relativamente guapo y porque tiene... un cuerpo espectacular y unos ojos penetrantes que no puedes dejar de mirar porque son demasiado hermosos. Y cuándote... O sea, no. O sea, no. O sea, no. O sea, no. Nací contigo, quiero tu soñar Morándome tu cuerpo junto a mi mío Oye mi cielo, ¿cómo vienes? Que me oculto lo que sientes Olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente Mi corazón está latiendo Lo salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Tu pasión por ella Quiero que tú seas mi negra Quiero que mires al frente Y que fijamos el presente Ven a ver tu pasión por ella Ay, ven, arrancame esta vera Quiero hablar de mi cariño Recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Morándome, 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 morándome Morándome, morándome, morándome Oye mi vida, mi cariño Quiero soñar así contigo Olvidar más el pasado Quiero ser más que conmigo Oye mi amor Tanto en mi mano Quiero besar todo su mente Tú bien sabes que soy tuyo Yo bien sé que tú me quieres Mi corazón está latiendo Como salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Tu pasión por ella Ven, ven, arrancame esta vera Quiero hablar de mi cariño Recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Quiero estar con el corazón Morándome, 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 morándome ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Estás bien? Guarita, guarita, guarita Perdón, perdón No, no, no Vámonos de aquí ya, por favor Sí Yo me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir Tú eres un... Eres un degenerado No se casa por amor Por favor, Elena, entiéndelo Lucio se casa para fastidiarme Mi muerto va a dejar de restregarme su odio en la cara ¿Por qué hablas así, amo? Porque se casa con una mujer Que se va a encargar de quitarnos nuestro patrimonio No lo puedo creer Tu hermano se va a morir Y tú estás pensando en dinero No lo puedo creer Jamás me has entendido, verdad Sabes que ya dudo mucho que algún día lo hagas Me tachas de ser un ogro avaricioso Si me preocupa en manos de quién va a quedar Nuestro patrimonio es por nuestro hijo Y por ti Porque dime, Elena ¿Qué harías sin mi dinero, eh? Mi amor Sin mí, tú no serías nadie Sin mí, tú no existes Te equivocas Te equivocas Sin ti yo sería una mujer feliz Dejaría de vivir Angustiada por tu egoísmo Por tus exigencias Por tu indiferencia Sabría disfrutar De lo poco que tuviera, Aldo Por eso me da gusto Que se case Lucio Porque por lo menos Va a haber alguien feliz En la familia Sirenio ¿Sabes? Aunque sea por unos días Ven acá Así que serías feliz Y mire, eh Lo hubieras dicho antes Mi amor ¿Por qué sufrir a mi lado, eh? Tú tan bella Tan distinguida Y tan estúpidamente estúpida Sufrías conmigo Pues me alegro, eh Porque así vas a vivir Por muchos años Y si te atreves a irte O a pedir el divorcio Vas a pagar las consecuencias Ya, mi amor Ya Deja de estar en mi contra No sabes aún De lo que soy capaz Ya Pasa Pásate, anda Aquí me tienes, hermanita ¿Qué fue eso Tan importante que pasó? Esto fue lo que pasó Un diamante Sí Por lo menos 500 mil pesos Por lo menos Tengo algo para ti ¿Qué tienes? ¿Y esto qué es? Tu liquidación Tu finiquito ¿Mi liquidación? Sí, claro ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el negocio Está clausurado El negocio que tengo Contigo, por supuesto Por supuesto ¿Estás bromeando? No, no es bromear ¿Es en serio? Aquí no hay, hermanita Ni la mitad De lo que va en la niña Es lo que te toca Lo que me toca Es exactamente La mitad De lo que le bajes A Lucio Sibén Ni un centavo Ni un centavo No, Ernesto No ¿Sabes qué? No me colmes la paciencia Esto es lo que te toca Ni un centavo más ¿Me escuchas? Así que toma No ¿Sabes qué? Conmigo es todo O nada Perfecto Entonces Nada Ok ¿Y sabes qué? Vete Tengo muchas cosas que hacer Y en qué pensar ¡Lárgate!